En el marco del 482 aniversario de la fundación de Ciudad Valles, ante cientos de personas se llevó a cabo la celebración del Santo Patrono de la localidad, donde estuvieron presente el alcalde Juan José Ortiz Azuara, así como funcionarios del ayuntamiento. La Eucaristía fue oficiada por el obispo Roberto Octavio Malboricinta. El emotivo acto se llevó en la parroquia en honor del Santo Patrono de Villas de Santiago de los Valles de Oxitipa. Durante el evento se pudo escuchar un programa musical, que posteriormente, desde la entrada de las autoridades, llevaron frente al altar una ofrenda floral en dedicación a Santiago Apóstol. Finalmente, se escuchó el cantar de las Mañanitas por las voces del Marecha y Presente, junto con ellos acompañados por las autoridades del municipio. Con alegría celebraron un aniversario más de la fundación de Villas de Santiago de los Valles de Oxitipa, que desde 1533 se convirtió en lo que hoy es Ciudad Valles. Con información de Luis Martín Rocha, el Mañana Multimedios.